¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues como no tenía nada que subir hoy Podría subir un video cortito Pues me falta aquí una unidad Me voy a poner Este Vamos a ponerle ¿Qué le pondríamos? Daño Cadencia Y este Bien Bueno En este video solamente les quiero dar un par de consejos Bueno Algunos consejillos que he aprendido A lo largo de De lo que he jugado En este juego Y es por ejemplo Si quieren conseguir cartas De estas cartas Que se utilizan Para Para cubrir tu base ¿No? Por ejemplo Cuando los enemigos llegan a tu base Cuando se acercan lo suficiente A tu base Este Sale de tu base Por ejemplo un guardián ¿No? Uno de estos De estos muñequitos Que traen la ametralladora ligera O el que trae la gatlin O salen Cinco soldaditos Como estos Como los primeros O una oleada de este O O disparan desde adentro del bunker Con lanzagarnadas Cosas así Para conseguir muchas cartas como esas Primero que nada Hay que jugar Contra Gente De nivel alto Juegas Contra Contra personas Que tengan niveles muy altos Por ejemplo Los de nivel pesadilla De pesadilla 1 Nivel 2 Hasta nivel 3 Te van a dar esas cartas Mientras más alto sea el nivel Hay posibilidad de que te den esas cartas Lo digo Porque yo al principio Jugaba siempre Contra puros Así como este nivel Así Y juntaba Me tardo bastante En juntar dinero Y en pasar de nivel Pero es Ir siempre a lo seguro ¿No? Juegas Y sabes que vas a ganar Porque son gente De nivel bajo Y tienen pocas obstrucciones Pocos soldados Pocas defensas Pero también hay menos posibilidades Porque te dan menos cartas Y por el nivel que tienen Hay menos posibilidades De conseguir cartas buenas Entre comillas Esa podría ser una carta buena Estando Jugando contra gente De este nivel O alguna Alguna ventaja Como Daño nivel 1 O O Cadencia nivel 1 O así Puedes ventajas De nivel 1 A nivel 2 Ya sería mucha suerte Pero Si juegas Contra gente De esto Mira De estos De estos De este Este Y este Es que se la queda un poco El juego Como que se traba un poco Si juegas contra gente De este nivel Hay más posibilidades Sobre todo este Hay muchas más posibilidades De que te toque Este Cartas como estas Miren Inventario Cartas como estas Yo les decía Yo te los digo Porque yo al principio Como les digo Jugaba contra gente Así Miren Estos dos No Estos dos Y a veces Este Si es que no era muy Si no tenía muchas bases O construcciones Juego contra gente De nivel De tres calaveritas Pero normalmente Juego contra gente Que son de dos calaveritas O de una calaverita Porque son las que Suelen dar Más puntos Gastando lo menos posible Y arriesgándote menos Por ejemplo Aquí gasto 500 puntos 500 municiones Y gano 3000 Por ejemplo A esas 3000 Réstale las 500 Que invertiste Y ganas 2500 O aquí Que te dan más Y Pero jugando contra Gente de dificultad Pesadilla Tres calaveritas rojas Dos calaveritas rojas O una calaverita roja Hay muchas más posibilidades Yo al principio Jugaba contra estos Y solamente O sea De suerte Con Muchas partidas Cientos de partidas Que jugué Solamente tenía Esta carta Miren 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 Esperen Ahorita les voy a mostrar El cual Solamente tenía ¿Dónde está? Esta carta Y la Ah no 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 Miento Miento Tenía una carta Que se llama Cabezones O algo así Que no te sirve De nada Solamente para que Tus muñecos Sean más cabezones Y después Me dieron esta Cuando empecé a jugar Contra gente De nivel alto Pero después Volví a jugar Contra gente De niveles bajos Porque dije Oh Entonces puedo conseguir Cartas Si juego más Pero no Hasta que volví a jugar Unos Unos Yo creo que como un mes Después Volví a jugar Contra Personas así Jugadoras que tienen niveles Muy altos Y me gané Esta 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 Y A ver Esperen Un momento Esperen Y estas tres O sea Así Como en un mes Esas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cartas En un solo mes Subí como Un nivel O dos Nada más Y no tiene mucho Eso fue Eso en nivel Treinta y siete Eso fue Como en el nivel Treinta y tres Treinta y cuatro Por ahí Treinta y cinco Y Como les digo Juegas contra gente De nivel alto Y sacas esas cartas Y también Hay más posibilidad De que te salgan Estas De 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 Nivel tres Me salen mucho Estas Y bueno Pues eso es todo Yo me despido Espero que te haya servido De algo Esta información Que te acabo de dar No es la gran cosa O sea No hay Tenía Tenía imágenes Capturas de pantalla Y Y Videos pequeños En donde les mostraba Cómo Te doy cuenta En qué tipo de misión Me salían las Las cartas ¿No? O sea Terminaba la misión Le ganaba A ese jugador Destruía su base Y al final Me daban Las tres cartas Y Pum Me salía una carta De estas Pero Los tuve que borrar Porque Tenía que ocupar Espacio para descargar Juegos Además de que El play se me pone Un poquito lento Cuando tengo muy llena La memoria Y al final de cuentas Tuve que terminar Borrando Algunos juegos Aplicaciones Videos Sobre todo Videos que tenía Como 15 gigas De puros videos Que No es mucho Pero eran 15 gigas Solamente Yo En el perfil De mi hermano Había más Y en el perfil En el perfil De mi hermano Pequeño Había más Gigas De video Y ocupaban Mucho espacio Y se te pone Lenta la play Y como no le doy Mantenimiento Por ejemplo Limpiarla Abrirla Limpiarle El lente Y ese tipo de cosas Entonces Vuelve súper lenta Porque está llena De tierra por dentro Pero ustedes Háganlo Junta Juega Contra gente Que tenga nivel bajo Para juntar un montón De cartas Juega sin utilizar cartas Y casi siempre ganas Junta muchas cartas Y cuando ya tengas Un montón de cartas Por ejemplo Como Esta Esta Y esta Que yo veo Que son las más Buenas Estas son buenas Si tienes Por ejemplo Unas 3 o 4 Para llevar a la batalla Unas 3 por lo menos Para llevar Porque las dejas caer Detrás de un bunker O algo Y lo destruyen Si o si A menos que vengan Una oleada de soldados Ahí si se las va a complicar Pero Sirven bastante Si tiras 2 o 3 En un solo sitio Y bueno Eso es todo Yo me despido Ahí se ven